El estatus de Puerto Rico trae agitado a todos los sectores políticos del país e intenta agitar a los políticos de allá, de la metrópolis. El gobernador Pedro Pierluisi, la comisionada residente Jennifer González y varios correligionarios llegaron hasta la capital federal, Washington D.C., para exigir al Congreso estadounidense la aceptación de una petición de estadidad para Puerto Rico. Puerto Rico, Estado 51. Su carta de presentación es el plebiscito de estadidad sí o no, donde obtuvieron el 52 y pico por ciento. Llevamos más de 100 años con esta ciudadanía. Es una ciudadanía de segunda categoría cuando optamos por recibir en la isla. Eso no hace sentido. Hay que acabar con este discrimen geográfico que hay con los ciudadanos americanos que reciben en Puerto Rico. Los populares han inventado el PUP, Partido de Unidad Puerto Riqueña. Qué creatividad, ¿no? PUP. Ese pacto, dicen, defenderá nuestra identidad cultural, conservará nuestra ciudadanía americana por nacimiento y nos permitirá encaminar una agenda de desarrollo económico y social sin precedentes. Como podrá observar, la posición del Partido Popular es que el Estado Libre Asociado es el punto de partida para el crecimiento autonómico deseado que busca ampliar sus poderes y corregir sus imperfecciones. A una mayor... Bueno, las siglas son el PUP. Eso mismo. Eso mismo, Rubén PUP. ¿Cómo? Eso mismo, PUP. Por otra parte, cuatro organizaciones publicaron un anuncio a página completa en la edición de la zona de la capital estadounidense del periódico The New York Times en respaldo al proyecto de las congresistas demócratas puertorriqueñas, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que impulsa una convención de estatus en Puerto Rico. Si solo estás escuchando al gobernador de Puerto Rico, ni siquiera estás recibiendo la mitad de la historia, indica el anuncio, pautado por las organizaciones Vamos Puerto Rico, Boricuas Unidos en la Diáspora, Diáspora en Resistencia y Our Revolution Puerto Rico. La discusión del estatus está vivita y coleando. Bueno, y mientras eso pasaba en Washington, un puertorriqueño aprovechó encontrarse en la calle con el secretario general del PNP, Carmelo Ríos, y le dijo un par de cosas. Los datos están ahí. Yo luchando por la independencia y no vendiendo a la patria como tú haces. La independencia se lucha desde la patria con acciones. Se nota que no saben de guerrillas. Se nota que no trabajan, que no leen. Ahora sé yo, la estadidad no la paga la gente. ¿Cuántos proyectos van? Quiso hacer lo mismo con el gobernador Pedro Pierluisi, pero allí se dio el escarceo habitual en ese tipo de situaciones. Una preguntita Pierluisi. ¿Cómo se siente hacer el ridículo otra vez con un octavo proyecto? Yo tengo, esto es un edificio público, ya yo hablé con mi abogado. Suéltame. Suéltame. Agresivo no lo tenemos aquí. Yo vine a hacer una pregunta. Ea rayos, San Juan no deja de sorprender. El Tribunal Supremo declara no alugar la apelación de Miguel Romero, el alcalde de facto, y confirma al apelativo. Ahora el caso regresa al tribunal de primera instancia para que se pueda ver en sus méritos. Romero y la Comisión Estatal de Elecciones tendrán que explicar las más de 6.500 papeletas presuntamente ilegales, según la campaña de Manuel Natal, y eso se tiene que hacer a cuatro meses de las elecciones. ¿Y la defensa de la democracia, con la que algunos hacen gárgaras? La Secretaría de la Gobernación le ruega a los empleados públicos que regresen al trabajo presencial, mientras otros gritan de forma inconsciente e irresponsable que se acabó el relajo. Nadie toma en cuenta que el trabajo remoto es más sobreexplotador que el presencial. De cualquier manera, ya es hora de iniciar el proceso a la nueva normalidad y para hacerlo, las autoridades no tienen que rogar. Si nosotros queremos volver a una normalidad en las áreas de trabajo, primero tenemos que salvaguardar la salud y seguridad de las personas que van a dar el servicio. El gobierno no solamente se tiene que asegurar de que el servicio al cliente se dé, sino que quien quiera que brinde el servicio, que es nuestro empleado, tenga un lugar seguro. Así es que 100% de acuerdo. El lugar tiene que ser un lugar seguro. Tienen que tener todo lo más seguro posible para que los trabajadores regresen a las labores presenciales y no tener que retroceder en lo que hemos ganado en la lucha contra el COVID-19. Distanciamiento, mascarilla, limpieza, higienización, orden, conocimiento de protocolo. Ciertamente podemos trabajar en un ambiente seguro, aunque aún no haya llegado la vacuna. El COVID-19 no nos ha abandonado. Tampoco tenemos vacunada a la población. Si llegamos al 10%, andamos bastante bien. Pero los turistas y los bestiales locales que se creen inmunes nos podrían terminar de joder los cuidados que hemos tenido en todo este año. Alguien le tiene que poner el cascabel a este gato. Y que policía, fiscalía y justicia no se hagan los tontos. O los vivos. Mientras, ¿cómo entender a esta otra gente en contra de todas las recomendaciones de la comunidad científica? Los gobernadores de Texas y Mississippi anunciaron que no requerirán el uso de mascarillas y permitirán que los negocios operen al 100% de su capacidad. Trogloditas, le dijo Biden. La última cosa que necesitamos es el neanderthal pensar que, en el momento, todo está bien. Take off your mask. Olválo. Aún importa. Esta semana también es crucial en el regreso a la educación presencial, o por lo menos híbrida. Un par de días presencial, un par de días remoto. Y aunque los primeros estudiantes del sistema público llegarán el 10 de marzo, ya los maestros y las escuelas se están preparando y no todo va suave y sobre rieles. Aunque todos los estamentos coinciden, en que por algún lado debemos empezar. Bueno, y siguen saliendo marronazos que nos daba la administración que el pueblo de Puerto Rico echó a correr en el verano del 19. Ahora salen a la luz pública dos pagos de 90 mil dólares a una agencia publicitaria ubicada en el barrio Cacao de Carolina, en una casa deshabitada, que tenía como misión lavarle la cara a Ricardo Rosselló. Las agencias publicitarias están en San Juan, Isla Verde, Condado, Miramar y Santurce, la parte buena. Pero si le dicen en el barrio Cacao en Carolina, piénselo. Seguramente es un tumbe. Ajá. Y el tipo protesta. Cuando Ricardo Rosselló fue condenado al exilio, se llevó un par de millones de dólares de su comité para la reelección, cosa que es ilegal, porque debía devolver ese dinero a los donantes. Alejandro García Padilla tuvo una situación similar cuando desistió de ir a la reelección y tenía más de un millón en su campaña. Pero también es completamente vergonzoso la compra por casi un cuarto de millón de dólares de una guagua blindada para Ricardo Rosselló, que se pagó enterita y aún no se le ha visto ni una goma. Podría inferirse muy razonablemente que a Puerto Rico se le trató de dar un timo con la compra de esta guagua. ¿Para Ricardo Rosselló? Sí, para la fortaleza. Sí, porque tenía amenazas y necesitaba ese vehículo blindado. El del documento no se desprende, son documentos que básicamente se van a salir en el descubrimiento de prueba, pero era para la seguridad, particularmente del gobernador y asignada a la fortaleza. Los policías encargados de la represión en Chile se inventan cada día más alternativas para disuadir a los manifestantes contrarios al neoliberalismo de Sebastián Piñera. Este tipo, con su acción típica de un jugador de fútbol americano, dejó inconsciente al manifestante. Mire la brutalidad. En España, a pesar que aún mantiene una aristocracia parasitaria y ladrona, que le cuesta millones a la gente de a pie, a los trabajadores, se están dando algunos pasos esperanzadores. La última estatua del ex dictador genocida Francisco Franco fue retirada de la ciudad de Melilla. Aunque sus crímenes siguen sin ser juzgados y miembros de la dictadura, siguen ocupando funciones de cargo en el actual régimen. Alguien podría llegar a hacer chiste con la siguiente escena. Decir, por ejemplo, qué extraña forma de alinearse frente a la bomba de gasolina, pero no. No sé cómo a esa chamaca no le pasó nada en este aparatoso accidente. Véalo bien. Aquello de que el represor parece haber salido del mismo molde, sea que opere en la América morena, el norte, Europa, África, Oceanía o Asia, es una verdad más grande que una casa. Casi como que todos hubiesen sido entrenados en la nefasta escuela de las Américas y allí aprendieron las técnicas de represión y torturas. Así lo demuestra un represor en la siempre vilipendiada Palestina. Una de las experiencias difíciles de graficar son las expresiones de apoyo de los presos. Recuerdo con exactitud al hacer historias frente al oso blanco y con ellos se podía conversar a los gritos y se entendía. En la federal un día hacía un puente, es decir, una intervención, y sentí como si miles de pájaros carpinteros golpearan la pared. Miré hacia atrás y fue sobrecogedor. Golpeaban con algo como si fuera una cuchara. Esto viene a cuento porque miren cómo reaccionan los presos comunes cuando liberan a un manifestante de sólo 20 años de edad que estuvo encarcelado injustamente por más de un año. ¡Libertad, hermano! ¡Libertad, pequeño! ¡Dale tu gusto, hermano! ¡Libertad! Y lo que también es impagable es el abrazo de sus viejos en las afueras de la cárcel de Santiago, en Chile. La policía arrestó a un individuo que caminaba completamente desnudo por la avenida Constitución. Ahora. Arriba. ¿Cómo que arriba? Los números rojos. Sí, está grabando. Vete. Vete para el cara. Sólo espero que haya actuado gente de salud mental, porque a un hombre que se le encuentra en esa situación no se le debe arrestar. Se le debe llevar a un sitio donde atiendan su problema que ciertamente no es físico. ¿Y en otro asunto? ¿Ustedes lo extrañan? Pero quién sabe. ¿Quién sabe. Puedo incluso decidir que los derroten por la tercera vez. ¿Vale? Que Dios, o quien sea, nos agarre confesados si el pronóstico de este tipo empieza a cuadrar. Y nos vamos con este operativo federal anti-cerdo. ¡Cuidado que se calla! ¡Este es espectáculo! Y este bailarín que lo prefiero como actor, pero que siga bailando. Si es feliz, que lo haga. Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y Siete Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en Siete Días.